Baviera no es famosa precisamente por un clima soleado, ya vemos que hoy nos está lloviendo, pero bueno, estamos aquí para probar el nuevo M550i X-Drive, la versión más potente de la gama serie 5 con un motor V8 de 4,4 litros, biturbo que declara 462 caballos. Vamos a ver de qué es capaz. El M550i X-Drive se distingue por equipar de serie el paquete M y unas espectaculares llantas de 20 pulgadas con un diseño de 5 dobles brazos. Lamentablemente, como en la zona de la prueba estaba nevando, BMW prefirió montar, por nuestra seguridad, unas llantas de 18 pulgadas calzadas con neumáticos de invierno. Como siempre, el listado de opciones que BMW ofrece a la hora de configurar sus modelos es interminable. En este caso, cabe destacar que de serie equipa ya un kit M formado por asientos, volante y pedales deportivos. Gracias al M550i y esta gama M Performance, BMW ofrece un escalón justo por debajo de lo que sería el M5. Este coche es más rápido que el actual M5 y será un poco menos prestacional del futuro M5. Sin embargo, es un coche ya de por sí muy deportivo con unas prestaciones muy altas, pero con un confort más elevado, lo que sería un rival perfecto para un Audi S6. Un coche que puedes usar todos los días, como ahora vamos en confort, apenas se escucha el motor, todo es muy cómodo, pero cuando aprietas el botón Sport, la cosa cambia y para mucho. Cuatro son los modos de conducción. Confort, Sport, Sport Plus y Adaptative. Este último, Adaptative, es una novedad dentro de BMW, puesto que el vehículo ajusta los distintos parámetros configurables de forma automática en función de nuestra conducción. Lo que más me ha gustado de largo de este coche es el sonido del motor V8. Es biturbo, sí, pero suena como Los Ángeles. Además de una buena dosis de potencia, en la zona alta del cuentavueltas, este V8 brilla por los 650 Nm de par, que eroga de forma continua entre 1.800 y 4.750 vueltas. Parece que no deja de empujar jamás. El sensacional sonido de este motor no es casual. Tal y como reconocieron los expertos de la marca, cuenta con una línea de escape de gran diámetro específica M Sport, cuyo diseño es lo más recto posible. Además, una válvula en el silencioso, gestionada de forma electrónica, permite disfrutar de esta musicalidad siempre que se nos antoje, o bien hacer largos viajes sin apenas rumor. La caja de cambios ZF de 8 relaciones que equipa de serie es el mejor cambio automático con convertidor de par del mercado. En modo 100% automático es suave como ninguno, y el manual ofrece unos cambios ultra rápidos. De momento, todos los M5 de la historia de BMW han sido tracción trasera. Este M550i equipa el sensacional sistema de tracción integral X-Drive, que le permite exprimir, incluso bajo la lluvia, del primer al último newton metro de par. Todo apunta a que el nuevo M5 contará con un motor de más de 600 caballos y tracción X-Drive. Esta unidad está equipada con neumáticos de invierno porque estamos a 3 grados, donde estábamos antes en la mañana estaba nevando y aquí está lloviendo bastante bien, con lo cual no hemos podido ver exactamente la prestación real del coche. La marca declara un 0 a 100 en 4 segundos, un tiempo más rápido que el M5 anterior, y una punta autolimitada, como siempre, este tipo de coches a 250 km por hora. Autopista, lloviendo, no hemos pasado de 140. Según BMW, Estados Unidos va a ser el mercado principal para este modelo. En España tiene un precio ya de 100.600 euros. El día no ha terminado de acompañar, de forma que gracias al X-Drive hemos podido ver una pequeña parte de lo que es capaz de este coche, pero no del todo. Neumático de invierno, carreteras mojadas, secundarias, no es el mejor entorno para disfrutar de un coche con esta caballería. Sin embargo, me quedo con el sonido del motor, es una pasada, y un coche cómodo, que se puede usar a diario sin problema.